Me recuperaré. ¿Qué le pasó a la Inquisidora? Murió. Pero Gaps y los gemelos... Yo debí... Sabían bien en qué se metían. Debemos subir y transmitir información a Saw Herrera. Así honraremos a los caídos. Tienes razón. Sí, pedí. Llama a las naves. No esperaba el servicio de estacionamiento. Bravo. ¿Revisaste la zona? Estoy en ello. Bien. Yo traeré los disparos y tú les disparas a ellos. Vamos a vengarnos. Nos vemos ahí, Chetarrero. 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 ¡Vamos! ¡R?! ¡Gracias! ¡Gracias en posición! ¡Yo te cubro! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No se acerques! ¡Más despacio! ¡Hay enemigos cerca! ¡Gracias, bravo! ¿Listos para la diversión? ¡Esto será fácil! ¡Presente! ¡Es pronto! ¡Ahí está el hangar! Esperemos que la mantis esté intacta. ¡Encontré el objetivo! ¡Fuerte, bravo! ¡Yo te cubro! ¡Bravo nos protege! ¡Mátenlo antes de que se acerque! ¡Mátenlo antes de que se acerque! ¡Qué buen giro! Mi dios, ayúdame, por favor. ¡Puedo, puedo verte! Parece una pelea. ¡Escapa! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Esperen! ¡Archillero batido! ¡Estoy incontriendo! ¡Archillado, caíste! ¡Tendrás que esforzarte más! ¡Eres rápido! Todo parece despejado. ¡Eres rápido! ¡Eres rápido! Z-95 Bien Ese es todo tuyo, Bode Presentí que esto terminaría así Nos vemos en el aire Listo Esta ha sido una gran primera cita Pero aún no me han pagado Una baliza localizadora La otra está en la mantis Cuando todo se calme, ven a buscarme Saldremos cuentas Si, puedo confiar en ti Ya viste la información Hay trabajo por hacer Parece que lo logré, Evidy Bode Que la fuerza te acompañe Eres un gran luchador Veamos que tan bien vuelas ¿Cómo estás, Evidy? Sea lo que sea Tendrá que esperar hasta que estemos a salvo Despejado No hay tráfico Este portal está en mantenimiento En cuanto salgamos, salta la velocidad de la luz Tenemos que arriesgarnos Ya nos quedamos demasiado tiempo Tenemos compañía Pisa el freno cuando te diga Estaremos detrás de ellos Entendido, Bravo Buen trabajo a todos Ojalá sean los últimos No me gustan las despedidas Vienen más Me encargaré de alejar a unos cuantos Gracias, Bob Buena suerte Tú también, Cal Nos vemos No puedo perderlos Espera Es una forma de hacerlo Ese movimiento te lo aprendí Es la salida Estamos cerca Vienen más desde la superficie Y en nuestra cola Nos atraparon Nos dieron unos buenos golpes ¿Puedes hacer un diagnóstico Mientras transmito la información? Enviada Esperemos que sirva Para algo bueno Lo hicimos Oye, Didi Oye ¿Estás haciendo una holopelícula? Oye Asegúrate de que salga bien ¿Sí? Es mi lado bueno ¿Verdad? Quita esas botas de mi mesa Bueno Era lo que esperábamos Este libro Es una copia Del archivo Jedi Eso es genial, sir Ojalá hubiéramos evitado Que el Imperio Consiguiera el resto Paciencia Esta guerra No se ganará pronto Ni sin ayuda La galaxia es inmensa Droide Y solo vi una milésima parte De lo que puede ofrecer Pero un día Regresaré a Dathomir Y le susurraré Lo que descubrí A mis hermanas dormientes Tú no estás invitado No No es muy común Que prepare una antigua receta familiar Como esta Bueno ¿Qué les parece? Marin Está rico Le falta un poco de sal Mucha sal Es mala para la salud Está exquisito, Grace Pajaré algunos créditos Por esto ¿De verdad? Oye Creo que empezaré a cobrarte Carl Oigan ¿A alguien más Le huele a quemado? ¿Qué? El giroscopio Lo necesitamos ¿Habrá algún puerto cerca Que no nos venda? Sí Vamos al sistema Como Con que ahí fue Donde te estableciste Justo en medio De la nada Buen lugar Para pasar desapercibidos Si alguien sabe Cómo reparar La mántice Ese es Grace Dritus ¿Crees que lo logremos? Deberíamos recoger Todo antes de ir A visitar a Grace Ya sabes Cómo se pone Con el desorden ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Todo listo, BD? ¿Listo para usarlo? Ya casi llegamos. Vamos a la cabina. No uso estas cosas desde el vertedero en Braca. La caja de herramientas de Cordova de Bogano. La mayoría de sus cosas deben seguir ahí, a la espera de que alguien las tome. Se supone que las plumas del ave Shio traen buena suerte. ¿Ese es el salero de Gris? ¿Dónde dejé la pimienta? Ese es el salero de Gris. ¿Dónde dejé la pimienta? Todos los días me pregunto si tomé la decisión correcta. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Qué es eso? Aterricemos. Aterricemos. Todos los sistemas están fallando. ¿Tienes algo? Reiniciando reactores. ¡Muy bien, amigo! No vamos a llegar al andar. Tenemos que aterrizar. ¡Resiste, BD! Está frita. No podremos despegar sin antes repararla. Muy bien. Aquí estamos. Este debe ser el puesto. Creo que por fin vamos a ver la cantina de Gris. Muy bien. Vamos. Qué tranquilo está. A Bravo le hubiera gustado. Vamos, amigo. Aún falta mucho. Qué caló, como se está lesionado. Muy bien. Vamos. A recherche. Y a la luce. Alzac edition de Gris. García. Yo sé. Tenemos que tenerlos entregrat. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me dejas ver más de cerca? Esa sí que es una bestia enorme. Conocemos el objetivo. Vamos por él. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Mira eso! Rhys eligió un lugar interesante para vivir. ¡Miren esa vista! ¿Eso es un cráter gigante? ¡Guau! Había olvidado lo mucho que hablan. Tenían razón. ¡Qué vista! ¡Gracias! ¡Gracias! Buen trabajo. Eso nos ahorrará tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Ve y pelea! ¡Plántate y pelea! ¡Jamás saldrías de las fosas de lucha! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! ¡Que viajante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y cuánto tardará? Ahí está ¡Ahí está! ¡Molpe de poder! ¡Me hirió! ¡Aprovechando para disparar! ¡Qué lucimo! Echemos un vistazo ¡Nos hundimos! ¡Hay que movernos! ¡Hay mucha brea! ¡Ten cuidado! ¡Muy bien! Parece que explotan Es bueno saberlo Es bueno saberlo Esto no suena nada bien Esto no suena nada bien ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una nena! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡A has limpi! ¡Y por ver! ¡Muy bien! ¿Veas? ¡Así que hagas! Nave atrapada, ¿eh? No me digas Ojalá pudiéramos ayudar Nave atrapada, ¿no? 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 Aún no se puede usar este elevador. Aún no se puede usar este elevador. Aún tendrán estables mucho más. Ah, qué bien. Ah, qué bien. Déjenme ir, por favor. No volveremos a explorar en el desfiladero. ¿Oyes eso? ¡No, hazlo! Repórtalo. Uno menos. ¡Interesante! Señor, encontré algo. Eh, ah, parece que... ¡Droide destruido! ¿Una mina rodante? ¡Esto! ¡Miren este tiro! ¡Deja de bailar! ¡Aaah! 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 Estoy en mal estado, amigo Ustedes, yo estaba... Es un invasor Dispárenle ¡No vienen! ¡Destrózalo, droide! ¡No tengas piedad! ¡Al minuto! ¡Inmítate resistirme! ¿Un droide comando? No los extrañaba Muy bien, muy bien Veamos ¿Qué tenemos aquí? ¿Acaso hay un Jedi Ya volando por mi guarida? Está bien, Vidi Encontraremos otra forma Encontré otro fragmento ¿Qué haces por aquí? Esperad, observad Siempre observad Con tu parte Encontré Claro ¡Nos vemos en el próximo video! ¡No se puede ver en el próximo video! ¡Han oye! ¡Han oye! ¡Yelhá! ¡Muere! Oye, ¿qué has encontrado? Quieres presionarlo, ¿verdad? Esas cosas son muy potentes, ¿bien? Busquemos una forma de salir de este pozo de brea Ninguna plataforma elevadiza por aquí Eso podría sernos útil Tenemos que atravesar esa brea ¿Alguna idea de qué hacer con esa presa, Biddy? ¡Gracias! 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 Esto no es muy agradable ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está todo bien, amigo? Bueno, la cosa no mejora Veamos qué hay por aquí Y esto está por todas partes Me estoy hundiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!